¡I'm still! Fucking Fracking Una expo que deja al descubierto una feroz técnica que destruye a nuestro planeta Tierra Te esperamos en la planta baja de la Casa de Gobierno del Distrito Capital De lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde ¡Gracias!